Bienvenidos. En esta videopíldora analizaremos uno de los seis modelos de negocio de IOT e IOE seleccionados por su éxito en el plano internacional y por su capacidad para ser replicados en Andalucía. Este modelo de negocio está basado en una herramienta para la optimización de la logística del flujo de materiales en tiempo real. En primer lugar, es necesario entender cuál es el producto o servicio que ofrece este modelo. ¿En qué consiste? Pues bien, se trata de una solución para la optimización, planificación e implementación de la gestión logística de la producción en entornos industriales. Las fábricas y almacenes se enfrentan a circunstancias cada vez más complejas y escenarios impredecibles en el manejo de materiales, transporte de materias primas y su logística interna que dificulta sus operaciones. En este sentido, la herramienta proporciona soluciones de gemelo digital que monitorizan e integran los flujos de datos de los sistemas de producción y almacén ERP, MES y WMS y aplican alforismos de inteligencia artificial altamente adaptados para emular los estados futuros del entorno logístico productivo e identificar posibles mejoras. Además, la solución se adapta a las necesidades y entorno específicos del ámbito de actuación del cliente. En concreto, está enfocada a los dos principales desafíos a los que se enfrentan los clientes, la optimización del manejo de materiales y flujo de trabajo y la automatización autónoma. Para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional, han sido necesarias ciertas actividades clave como la planificación, análisis, despliegue y optimización continua de robots móviles, vehículos de guiado automático y robots de transporte, el desarrollo de interfaces para el monitoreo de datos en vivo, su registro y análisis procedente de sistemas de producción y almacén ERP, MES y WMS y la identificación de oportunidades para mejorar las métricas KPIs. La realización de estas actividades clave requiere El desarrollo de una herramienta de gemelo digital basada en la tecnología e inteligencia artificial y enfocada en el ámbito de logística de producción. Contar con capital humano con extensa experiencia e información en inteligencia artificial, robótica e industria 4.0. En lo que al público objetivo se refiere, la solución es potencialmente interesante para proveedores de automatización de manipulación de materiales, robots AGVs y AMRs y empresas que incorporen una logística compleja en su actividad habitual y en el seno de sus instalaciones, bien sean almacenes, centros de producción o logísticos, con independencia de la industria o ámbito en el que está se desarrolla. Principalmente destacan clientes como cadenas de supermercados, empresas manufactureras, almacenes o cadenas farmacéuticas. Antes de terminar, es necesario analizar brevemente tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio. Respecto a las fuentes de ingresos, la forma de contratación del servicio se basa en un acuerdo entre empresa y cliente en el que se establece un precio fijo que variará de acuerdo con las necesidades específicas del cliente. Tamaño de la fábrica o almacena a optimizar, número de dispositivos hardware o dispositivos IoT necesarios, módulos de software contratados, integración con otros sistemas. En cuanto a la estructura de costes, los más destacados son sueldos y salarios de personal experto en robótica, inteligencia artificial, IoT e industria 4.0, diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones para la herramienta, mantenimiento, actualización y mejora de la herramienta, gastos relacionados con la oficina en las que desempeña su actividad, estrategia de promoción del producto y de internacionalización de la empresa, sistemas on-cloud, on-premise, donde se procesan los algoritmos y se hostea la solución. Esperamos que esta videopíldora os haya resultado de utilidad. El proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector TIC Andaluz ha sido desarrollado por la Junta de Andalucía con cofinanciación del programa operativo FEDER de la Unión Europea.